Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo Segunda Timoteo 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesarme acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio De este Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles Por lo cual, asimismo padezco esto Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia Entre ellos, Fijelo y Hermógenes Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor Segunda Timoteo 2 Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también el que lucha como atleta No es coronado si no lucha legítimamente El labrador, para participar de los frutos Debe trabajar primero Considera lo que digo Y el Señor te dé entendimiento en todo Acuérdate de Jesucristo Descendiente de David Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio En el cual sufro penalidades Hasta prisiones a modo de malhechor Pero la palabra de Dios no está presa Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús con gloria eterna Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él También viviremos con Él Si sufrimos También reinaremos con Él Si le negamos Él también nos negará Si somos infieles Él permanece fiel Porque no puede negarse a sí mismo Recuérdales esto Exhortándolos delante del Señor A que no discutan sobre palabras Lo cual para nada aprovecha Sino que es para perdición de los oyentes Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Pero evita profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Y su palabra carcomerá como gangrena Así aconteció con Himeneo y Fileto Que se desviaron de la verdad Diciendo que la resurrección ya se efectuó Y trastornan la fe de algunos Pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos Y apártese de maldad Todo aquel que invoca el nombre de Cristo En una casa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Unos son para usos honrosos Y otros para usos comunes Así que si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe El amor y la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Pero desecha las cuestiones necias e insensatas Sabiendo que engendran contiendas Porque el siervo del Señor No debe ser amigo de contiendas Sino amable para con todos Apto para enseñar Sufrido Debe corregir con mansedumbre A los que se oponen Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan Para conocer la verdad Y escapen del lazo del diablo En que están cautivos a voluntad de él Segunda Timoteo 3 También debe saber que en los últimos días Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros Vanidosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores Sin templanza Crueles Enemigos de lo bueno Traidores Impetuosos Engreídos Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A esos Evítalos De ellos son los que se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujeres Cargadas de pecados Arrastradas por diversas pasiones Estas siempre están aprendiendo Pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Y de la manera que janes y jambres Resistieron a Moisés Así también estos Resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento Reprobos en cuanto a la fe Pero no irán más adelante Porque su insensatez Será manifiesta a todos Como también lo fue la de aquellos Pero tú has seguido mi doctrina Conducta Propósito Fe Enteresa Amor Paciencia Persecuciones Padecimientos Como los que me sobrevinieron en Antioquía En Iconio En Listra Persecuciones que he sufrido Pero de todas me ha librado el Señor Y también todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Pero los malos hombres Y los engañadores Irán de mal en peor Engañando Y siendo engañados Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación por la fe Que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Segunda Timoteo 4 Te suplico encarecidamente Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Y que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye Reprende Exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo Cuando no soportarán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias pasiones Y apartarán de la verdad el oído Y se volverán a las fábulas Pero tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Yo ya estoy próximo a ser sacrificado El tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está reservada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no sólo a mí Sino también a todos los que aman su venida Procura venir pronto a verme Porque Demas me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Sólo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio A Tíquico lo envié a Éfeso Trae cuando vengas El capote que dejé en Troas En Casa de Carpo Y los libros Mayormente los pergaminos Alejandro el Herrero Me ha causado muchos males El Señor le pague conforme a sus hechos Guárdate tú también de él Pues en gran manera Se ha opuesto a nuestras palabras En mi primera defensa Ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon No les he tomado esto en cuenta Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mí Fuera cumplida la predicación Y que todos los gentiles Oyeran Así fui librado de la boca de león Y el Señor me librará De toda obra mala Y me preservará Para su reino celestial A él sea gloria Por los siglos de los siglos Amén Saluda a Prisca y a Aquila Y a la casa de Onesíforo Erasto se quedó en Corinto Y a Trófimo dejé en Mileto Enfermo Procura venir antes del invierno El bulo te saluda Y Pudente, Lino, Claudia Y todos los hermanos El Señor Jesucristo Esté con tu espíritu La gracia sea con vosotros Amén